Y me tiene pechichón, chon, chon, chon Y me tiene pechichón, chon, chon, chon El hombre es como el perro, el hombre es igual que el perro El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien El hombre está donde lo tratan bien, el perro está donde lo tratan bien Yo digo, si lo lamen a uno es mejor Que ese jugo de zapote con leche en polvo Y una salsa con cuca yo vea que sabor Resulta que esa mujer me tiene embobado Por eso es que yo me siento bien patinado Me tiene pechichón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, chon, chon, chon Me tiene pechichón, chon, chon, chon Me tiene sabrosón, chon, chon Te amo, hijo Oye, Lucas Y este pase lo está esperando Colombia Pero no lo voy a anunciar yo Que lo anuncie José Dale bebé ¡Luca, haz el pase en el bomba! ¡Vamos, José! Música Ay me tiene pechichón, chon, chon, chon Me tiene el sabor son, 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 son Me tiene el pechichón, son, son, son Me tiene el sabor son, 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 son El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre es como el perro El hombre es igual que el perro El hombre está donde lo está también El hombre está donde lo está también El hombre está donde lo está también El perro está donde lo está también Por padre Lucho, es como el perro Ay, ay, ay No ponen problemas si hay que ir a un mañanero Y que cuando no se arregla se ve mejor Con el decir lo que quieran que estoy contento De ser un calletero pero ya no Me tienes pensión, chon, 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 chon Me tienes sabrosión, chon, 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 chon Me tienes pensión, chon, chon, chon Me tienes sabrosión, chon, chon, chon A ver Lucas, algo inesperado en el lanzamiento de las locuras mías Algo que no puede faltar así ya que estemos vía online Acuérdese cuando estamos en el parque de la leyenda Este momento icónico, este momento especial Cuando aparece el cole silvestrista Dice ¡Aire! 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 ¡Recuerdos del parque! Un momentico Venga cole Esto que usted ha hecho hoy Hace que lo nombre Como el rey del silvestrismo Estamos en Barranquilla El rey momo y el rey del silvestrismo ¡El cole silvestrista! ¡Aire! 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 ¡Aluís José Silvestre José ¡Y José Silvestre! ¡Aire! Y bombea, 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 bombea ¡Muchísimas gracias!